Buenas noches, en minuto las noticias del día de Chicago, pero antes vamos con Enrique Rodríguez, quien nos acompaña esta noche con un grupo de jóvenes que vio el foro Los Latinos Preguntan, Kamala Harris responde. Enrique, ¿qué les pareció este foro y cuál es su percepción? ¿Qué tal, Natalia? Estuvieron muy atentos, fíjate, y desde hace varias semanas que nosotros empezamos a mandar solicitudes para ver a quién le gustaría participar. Pues, coincidentemente, los seis participantes, los cinco participantes que tenemos aquí hoy son jóvenes. Eso es importante porque del total de latinos que se espera que sean elegibles para votar en noviembre, el 31% tienen entre las edades de 18 a 29 años de edad. Vamos a platicar con cada uno de ellos que estuvieron muy atentos. Aquí está Tiffany conmigo. ¿Cómo estás, Tiffany? Estábamos hablando antes del foro y me decías que por allí temas que te interesaban a ti era inmigración y también lo que es la economía, ¿no? En particular la deuda estudiantil pensando en tu educación. ¿Te convenció lo que escuchaste de Kamala Harris? Bueno, para la inmigración casi no me convenció. Yo quisiera que agregará más de lo que va a ser como una reforma migratoria. Me gustaría que agregará más temas y más como sus metas que va a tener. Muy bien, porque me decías que hay familiares tuyos que obviamente necesitan beneficiarse de eso, ¿verdad? Sí. Los que tienen largo plazo aquí, mucho tiempo, como más de 30 años. Muy bien. Gracias, Tiffany. Gracias por estar aquí con nosotros. Voy a pasar acá atrás con Jay. ¿Cómo estás, Jay? Jay, pues él tiene 36 años, tiene un bachillerato, dos maestrías y un doctorado. Tú me decías antes que la deuda estudiantil es algo que te preocupa. No escuchaste mucho que digamos en ese tema. No, no dijo nada mucho de las deuda estudiantil es este. Entonces, yo quiero saber qué va a ser cuando está en la presidencia. ¿Va a seguir con lo que está pasando ahorita o qué va a ser para que termine o sigamos pagando? Porque nunca se decide si recibo cargos electrónicos, sí o sí no. Claro. En cuanto a la economía, que es otro de los temas que te preocupaba, ¿te convenció lo que escuchaste? No mucho. No me convenció mucho porque cuando está en la presidencia no tiene mucho poder. A veces depende de qué puede ser. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Muy bien. Gracias, Jay. Vamos a pasar acá con Vianney. ¿Cómo estás, Vianney? Gracias por acompañarnos. Tú me mencionabas que el cuidado de salud, entre otros temas, era uno de los principales. Es un tema que se tocó el día de hoy. ¿Qué te pareció lo que se platicó en cuanto a eso? La verdad, las iniciaciones de Cámara sí me llegaron a mí. Para mí es muy importante la asistencia médica, en especial a los inmigrantes. El hecho de que ella cree que todo el mundo necesita asistencia médica, no importa el estatus migratorio, mucho menos económico. La verdad, llegó a mí. Así es que estoy de acuerdo. Muy bien. Ahora, tú estás en tu primer año de universidad, ¿verdad? En cuanto al tema de la deuda estudiantil, que es algo que te preocupa también, ¿estás contenta con lo que escuchaste? La verdad, no le escuché hablar mucho de eso. No, no se preguntó demasiado. No estoy tan contenta, pero espero que se hable. Bueno, no les había dicho, pero todos están indecisos. Lo platicamos antes de llegar aquí. Darlene, ¿cómo estás? Ven un segundito para acá. ¿Qué te pareció a ti el foro? Porque tú también eres estudiante, estás en tu último año de escuela secundaria. Volteate un poquito para acá para que te vea la cara. ¿Cuál es tu sentir después de lo discutido? Yo siento que ella nomás dijo lo que querían escuchar las personas para que ganara su voto de ella. No es verdad lo que... Yo no siento que ella en verdad siente lo que los demás sienten, nomás quiere sus votos y nomás quiere... Nomás dice lo que los demás quieren escuchar. Entonces no te convenció. Ok, muy bien. Muchas gracias. Y vamos a pasar por acá con Cristian. Cristian también está en su último año de escuela secundaria, ¿verdad Cristian? Algo muy interesante con Cristian. Yo les preguntaba que de acuerdo a muchas encuestas, el tema del aborto ha cobrado mucha relevancia, sobre todo con los jóvenes, generación Z y los millennials. Tú me decías que ese es un tema también que tú has seguido muy de cerca, Cristian. ¿Qué te pareció el día de hoy? Sí, me gustó lo que dijo de la abortación, porque eso tiene que estar dejado por la familia, la situación que la familia está pasando y la mujer, que es su cuerpo eso. Esta maldición no tiene que decir por el gobierno o el Estado. En cuanto a la educación, no se escuchó mucho. No, fue una pregunta y no me gustó lo que dijo, porque no fue muy a datos, fue muy básico la pregunta. Y no dijo mucho, dijo lo básico, como lo que uno quiere escuchar. Sí, muy bien. Bueno, ahora, en cuanto a la inmigración, se habló, hubo por ahí un par de preguntas en el foro, en cuanto a ese tema se refiere. Yo sé, Tiffany, que tú ya me diste tu punto de vista. ¿Rapidito siguen en decisos todos? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno, eso quiere decir que la mayoría todavía tiene algunas dudas. El siguiente foro de Univision con Donald Trump va a ser el próximo miércoles 16 a las 9 de la noche. Así es que volveremos a repetir lo mismo. Tendremos otro grupo de participantes, van a ser ellos mismos y les traeremos su sentir. Veremos qué pasa de aquí a una semana. Regreso contigo, Natalia. Gracias, igualmente, gracias a todos los jóvenes que nos acompañaron esta noche. Un abrazo para todos. Gracias.